Un segundo duele dos, dos, dos muchísimas gracias ¡ ¡¡¡Chi mystery! ¡En la chica de la milla por lo cual está sana! ¡¡¡So 학kera! ¡¡¡F Trastado! ¡¡¡¡Te doy comecebase! ¡¡¡¡Gearchado!! ¡¡¡Gearchado! ¡¡Gun pinchado, vlogs! ¡¡IBANDIOK!!! ¡Salimos, salimos! ¡Puerzo! ¡Eso, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos." ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Salimos, salimos! Salimos, salimos! ¡Tenimos los! ¡Faz! ¡Tenimos los! ¡Faz! ¡T없이 en tu ito! ¡Faz! ¡Faz!